El consumo de bebidas alcohólicas, una vez más, deja luto en una familia de la comunidad Plan Grande, al oeste del municipio de Estelí. El joven identificado como Andrés Gutiérrez, fue asesinado de varios machetazos, presuntamente por su compañero de tragos, después de haber asistido a una celebración en honor a San Juan, que realizaban en la comunidad La Labranza. Pero en la casa no hubo nada, ni baile, nada. Yo apagué el equipo y se enojó porque yo se lo apagué. Ellos se enojaron porque yo les dije que no quería, es que yo voy a la fiesta, no, porque llegaron bien bolos ellos, bien bolos llegaron. Marlon lo agarró y lo macheteó, porque este no andaba machete. Marlon, ¿usted lo conoce? Sí, ahí viven La Labranza. ¿Son de la misma comunidad o no son de la misma? Nosotros andamos del Plan Grande y él vive en La Labranza, ese es Marlon. Según dictamen de la médico forense, Andrés presentaba cuatro heridas y tenía aproximadamente 12 horas de fallecido. Hay una de gravedad en la pierna, que es la que le lleva la vena femoral, que es la que le causa la muerte, provoca una hemorragia masiva, que es la causa principal, básica de la... Los familiares del joven de 22 años identifican al presunto asesino como Marlon Pérez y piden a las autoridades que esclarezca este caso lo más pronto posible. Que la ley lo recoja lo más pronto que se pueda, porque usted sabe que él hay trafico, y yo si lo miro no sé. Nosotros queremos que haya justicia para eso, porque eso no es justo para la familia nosotros. Los pobladores de estas comunidades consideran que la causa principal de estos hechos sangrientos es el excesivo consumo de alcohol, situación que podría cambiar si la Policía Nacional regula los expendios ilegales. Que hay cantina, yo le digo al jefe que los pongamos las pilas, hermano. ¿Usted cree? Eso es doloroso, somos primos con el chavalito ese que murió. Los hombres se van a desaparecer, porque cada mes un muerto, cada mes un muerto, y asesinado de esa forma. Entonces le pedimos a la policía que se ponga mano dura en esta comunidad. La Policía Nacional en las próximas horas presentará un informe detallado sobre este asesinato. Con imágenes de Pedro Leiva les informó Helen Solís.